Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado le pidió la renuncia al director de Investigaciones Legislativas, José Eduardo Rostro Hernández, la cual ya presentó luego de que el sábado pasado un trabajador fue detenido a bordo del vehículo oficial que tenía a su cargo. De acuerdo al presidente de la Junta, el panista Jesús Oviedo, la decisión se dio por unanimidad de votos al considerar que hubo un abuso de confianza por parte de José Eduardo Rostro. Sobre las medidas que se pretenden tomar en el Congreso para evitar que sigan ocurriendo estos casos, Jesús Oviedo comentó que se analiza la posibilidad de colocarles GPS a cada una de las unidades. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública de León tiene identificados a dos elementos por la presunta agresión a un joven. Denuncia que se dio a conocer ayer en redes sociales. El titular del área, Mario Bravo Arrona, señaló que son dos los elementos investigados, pero estos continúan con sus labores normales. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició también ya, de manera oficiosa, el expediente de queja por este hecho. La directora de Desarrollo Económico y Turístico de Purísima del Rincón, Analia Yala Mejía, descartó que la inseguridad haya golpeado el pueblo mágico de Jalpa de Cánovas, donde el clima de tranquilidad sigue imperando. No obstante, se han tomado ya algunas medidas. La funcionaria explicó que Jalpa fue el primer pueblo mágico que se sumó a la estrategia de la capacitación de la Gendarmería Nacional, para poder llevar a cabo el protocolo para tener la Policía Turística, Tránsito y también Protección Civil. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos, porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!